Hola, me llamo Lucas Tavarozzi y tengo 23 años. Pablo me dijo que me querías ver. Sí, pasa. Escúchame, si es por lo de Clara, perdóname, ¿vale? Ha sido un error, ya lo sé. ¿Qué es lo de Clara? ¿Pensé que lo sabías? Clara y yo nos liamos, Gustavo nos pilló. Ya sé lo que pensás sobre las relaciones con otros trabajadores. Te juro que estoy muy agradecido por la oportunidad que me dan en la bodega. No te voy a volver a defraudar. Además, ahora somos familia, ¿no? Mira, Carlos, lo que hagas a lo que hacer por la desambleza es tu problema. Gracias. Pero esto no voy a arrepentirte. ¿Qué es esto? Debería reconocerlo. ¿Tú firmas de esos recibos? ¿Yo? No sé de qué me estás hablando. La verdad que es la primera vez que lo veo. ¿Dónde está el dinero, Pablo? Miguel, tiene que haber un error. ¿De verdad te crees que soy tan tonto de robar a mi propia familia? No somos familia, Carlos. No eres un cortaza por más que te esfuerces en Barcelona. Coge tus cosas y marchate de las siestas con mi vida. Mamá no lo va a permitir, Miguel. No tiene por qué interrase de la verdad. Buscate una cualquier excusa que le ponen eso. ¿De verdad te crees que me voy a marchar así? ¿Sin más? Alguien que sabe tanto como yo, es mejor tenerlo cerca, Miguel. ¿De qué estás hablando? Sé lo que hiciste con Jesús Cortázar. Y lo del incendio de las viñas. Mamá no tiene secretos para mí, Miguel. Si mueves esos papeles, estás acabado. Estás acabado, Miguel.